Música ¿Cómo están? Arranca desde arriba, hoy sintiéndome yo una niña rodeada de dos grandes de la magia Que han acompañado a varias generaciones de niños en sus momentos más importantes de vida Y de adultos también, porque ni les cuento como deliramos los grandes con sus shows de magia Me refiero a Nisugan y a Nisugan Jr. ¿Qué tal Nisugan? ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias por invitarnos a este programa A vos y que Nisugan, Nisugan Jr. ¿Cómo te va? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí Bueno, Nisugan Jr. el sucesor ya oficial, todos sabíamos que era el sucesor Pero como que todo se concretó en tu casamiento ¿Cómo viviste esa entrega sorpresa de Cachito? Bueno, no, fue una noche de sorpresa porque yo no me esperaba Que dos días antes de ir con mi familia llegó la hora de... De cederle... Ni idea no tenía él Yo no tenía idea, él llegó con un paquete grande de regalo ¿En qué momento de la boda fue? ¿Después del vals? Eso ya fue después de la cena Después de la cena y dijo unas palabras Y me dice que tenía un regalo para mí Y abre el paquete y era la baliza Y yo dije, ¿habrá un muñeco nuevo o qué? Claro, el sucesor de Cachito No sé, algo, ¿verdad? Y después me dice, bueno, aquí tenemos el... Este es tu regalo, me dice y le saca a Cachito Y ahí fue una emoción muy tremenda, ¿verdad? Porque recibir, por ejemplo, a Cachito es toda una leyenda viviente Y bueno, es un compromiso muy grande Porque Cachito tiene ya prácticamente 42 años Si no es más, ¿verdad, papá? Y también que él se día sus pasos de la parte del arte Que son 62 años de trayectoria que él tiene como a ti Claro, porque más allá de lo material Simbólicamente representa a él Toma la posta, sos mi sucesor oficial O sea, algo que se sabía Pero eso como que lo vuelve súper concreto Así mismo, así mismo Bueno, ¿cómo fue esa decisión? Y no te generó problemas con tus hijas Pues yo sé que tenés más hijas que habrán ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Bueno, la cuestión es que Estaba pensando con mi gente, con mi señora Es que yo creo que este es el momento Le dije, fue que Juan Porque él andaba con otro personaje Ensayando, ¿verdad? Sí Y le dije, yo creo que este es el momento De que entregar la posta Ya me estaba negando a muchas actuaciones Me agarró una enfermedad tonta Aparentemente, pero me fue Llevando a una situación de cuidado Claro, tenés que descansar Tienes 82 años Y entonces le dije ¿Qué te parece el consulto con usted? Le entregó a mi hija, a mi señora A la pucha sí me dijo O sea, pues llamo, no hay ningún problema Y en el casamiento de él Es las primas, todo Que estudiaban danza Entonces se fueron a hablar con tu profesor De danza antes Y prepararon una coreografía Ay, mira un poco Para hacer a él Y me invitan Nos fuimos ahí al Regarde en Clun Fuimos a practicar Sí Y luego salieron todas gorditas Y todo, gordaban Y después Era el número Era así Cuando entraba el baile Sí Estaban Ellos verá con Con ¿Cómo se llama la música? La primera Usted entraba con la música Francine Atras Sí Y Entré yo adelante con mi señora Sí Ella llevaba la galera Y yo llevaba un Bastón Sí Y llegamos ahí al frente Y ellos siguen bailando Y yo también Sí New York, New York Ajá Y Coloco mi bastón en la galera Y convierto en flores ¿Verdad? Ay, qué espectacular Y ahí de ahí Yo paso, me siento ahí Y entra Toda la familia bailando ahí Sí Todo un shock Y después se ha comprado Vaya gente Qué gustazo Y ahí vino La entrega de regalos ¿Verdad? Le dije Una noche A mi señora No, espera No, ya era contarle Sorpresa total Y que A ver No es solo entregarle a Cachito Y toda su historia Yo recuerdo una vez Haber ido a entrevistarte A tu casa A Misugan Y Cachito Tiene todo un armario Un guardarropas Tiene una estrella de Hollywood Envidiable Es su vestuario Tiene vestuario Tiene de charro Tiene ropa tejana Tiene trajes Smoking Frack No te imaginas Todo lo que tiene Ahora tienes que habilitar Tiene más ropa que yo Tienes que habilitar En tu casa Hay un rimbo Sí, sí No, un armario aparte O sea, un ropero aparte Hay muchas ropas Que son regalos Por ejemplo Diana A Barbosa Yo le fui a actuar Mucho en un capón Sí Le trae Era la novia de Cachito Le trae Un Eso Kimono Kimono Le cortaba Que usa barro ¿Verdad? Sí Le regala Cachito Qué espectacular Y llegamos a cantar juntos Cuando vivía todavía A su papá ¿Verdad? Se hizo un show Y le gustó Vamos a cantar una canción Sí Una canción que dice Tú eres mi vida Mi vida dulce Y el otro le va contestando Un gol Qué gusto Y otras satisfacciones en eso Viene llegando Yo trabajaba en la carreta Viene llegando una El mozo Con una caja Dice Este es un regalo Para Cachito Abrimos Y era una ropa De mexicano Completo Para el medito Modesto Alí se llamaba El señor Que era presidente De la Qué sé yo De los obreros No sé qué Dice que Con su señora Ellos iban por México Caminando Porque te fueron A un congreso De obreras Ahí Vivieron una Viviera Le dijo Su señora Ese es lindo Que va a quedar Bien a Cachito Yo no tenía Ninguna relación Con ella Claro Espectacular Claro Es que Cachito Se ganó El cariño De un montón De generaciones Vos llegaste Imagino A animar Cumpleaños De una persona Y años después De sus propios hijos Y hasta de sus nietos Por ahí ¿Verdad? Sí No Hice papá Y se hizo papá Quien le dice El cumpleaños Claro Y se hizo abuelo Y le dice al nieto Tres generaciones O más Impresionante A ver Nunca de niño Se laste de Cachito Porque el tiempo Que pasaba tu papá O por ejemplo Se iba a cumpleaños Infantiles Y trabajaba tanto Que probablemente Se haya perdido Algún acontecimiento Importante En la vida De sus hijos ¿Verdad? Porque su trabajo Era hacer felices A todos los niños Del país ¿Cómo fue tu infancia Nisugan Junior Con un padre Que estaba todo el día De aquí para allá Divirtiendo a otros niños? Bueno El Cachito es Como un hermano más En la familia ¿Verdad? O sea Nunca tuvimos así celos Ajá Pero bueno Cachito es todo un personaje Muy querido Justamente Por la familia Y bueno No El El Cachito es Así como digo Es una persona más Si vos te vas No sé si te mostró El ropero aquella vez Sí, me acuerdo Sí, sí, sí Bueno y tiene un montón De ropas Y nosotros tenemos Un montón de historia Con Cachito En las actuaciones Porque yo le seguía Ya a él Desde muy pequeño Ya asistía a los shows Siempre te gustó Sí Empezamos de mayutero Con la valija Se iba Y te gustó Y te gustó De guante Angá Sí Y asistíamos Y siempre le tomamos Con mucho cariño Y aparte de eso Porque como la gente Reaccionaba Con cariño Por Cachito Y todo eso A uno le llega Y el tema De la magia Porque más allá De Cachito Incluso años Antes de Cachito En Paraguay Había magos Antes que vos Suisugán Sí Pero no a ese nivel De Yo conocí varios Magos Pero hacían Las veladas Sí Que eran Tipo una Sí Por ejemplo El más conocido Es Abapayé Que le pusieron Un nombre Guaraní Que a mí me gustó Abapayé Se llamaba Yo le conocí A ese señor Le he visto Cuando un niño Pero nunca pensé Conocerlo a él Cuando yo me mudé A Asunción Y todos los vecinos Daban ahí Que miran Ya me conocían Y estaba tomando Tereré ahí Frente a la casa Una tardecita Arreglábamos La casa Porque nos mudamos Bien recién Y viendo un señor Se saca el sombrero Me dijeron Alto No, duro Es así Buenas tardes Usted es el señor Mi chúa Sí Me paro Mucho gusto Yo soy Abapayé Se fue para conocerle A su sucesor Y vi tres cuadras De su casa Le hice un reportaje En una revista De magia Y es el que más Jugaba con Melgarejo Con Ramón Amarra Con todo lo que hacían Veladas No sé si alguna vez Viste la velada O te escuchaste Me contaron De esas noches bohemias Llenas de artistas Sí Es un retazo De la costumbre nuestra Las obras que se presentaban Era generalmente De humor Un humor fallido Por ejemplo Viene y le encuentra Al adversario Con la señora De la casa de la chica Y todo ese tipo de cosas Y cantaban De acuerdo al cuadro Cantaban canciones Sí De tipo De nada Que genial Yo de chico Visto eso Y después Yo formé un equipo Con otro muchacho Y Uno era Kiko Perejila Y el otro era Polesito Y empezamos a hacer Y encontré en ello La posibilidad De hacer la magia cómica Era una risa Y Y nada Pero cuando eso Todavía sin formación Es decir Lo que vos aprendías O los trucos que aprendías No eran A ver Con un estudio formal Y empezaste a salir afuera Y era como que ¿Cómo este empírico Está logrando hacer estas cosas? ¿Verdad? Sí Pero leí mucho Yo estoy Él sabe Yo tengo ahí La galera Esa es una biblioteca Y él me dio Y Asistí a los congresos Competí He visto como es Tuve mis ideas propias Y Como yo estuve En una escuela de arte Con Ya fallecía Azucena Zelaya Para mí Le formó mucha gente Y Perlita Fernández Sí También Era alguna Cuando Hace poco Cuando estuve en la La televisión Llamaron Un compañero De tal Qué emocionante Sí Y Eso me dio Un empuje De la teatralización De la magia Ahora Viendo a tu papá Hacer estas cosas Cuando eras Cuando eras niño O cuando eras adolescente ¿Cuál fue el truco Así que te deslumbrada Y que decías Dios mío Qué genial Tu favorito Del repertorio De tu padre Ay Mucho Mucho Especialmente Lo que los Números Con Con dinero Que él solía hacer Ajá Él siempre me decía Mira los números De magia Que más atrae al público Es con dinero Con fuego Ok Entonces Todo lo que sea Con dinero Y con fuego Es lo que más atrae La atención Del público Y bueno Yo soy un piro maníaco Porque me gusta Todo lo que sea Con fuego De verdad Y Este Bueno Me gustan Todos los números Que hay La antorcha Bandeja con fuego Sí Números Que tengan Un fogonazo Todo lo que sea Pirotecnia Eso me fascina Qué genial Y en su momento Cuando ya decidiste Dedicarte también A la magia Llegaron entre los dos A trabajar A decirle Mira papá Esta es la tendencia En materia de magia Y a sacar algo Con su experiencia Y quizás Tu conocimiento De espectáculos Que veías A través de internet De otros países O sea Trabajan juntos ¿Verdad? Sí Por supuesto Nosotros vemos videos De verdad Antes veíamos videos Él tiene una colección Increíble De espectáculos De magia Ajá Tiene todo en VHS Claro Imagínate Y ahora que Prácticamente hay Casi todo ¿Verdad? Ya en YouTube Se encuentra Y bueno Y solemos ver los videos Y vemos los espectáculos Nuevos ya De magia Y vemos los últimos Avances Vamos a decir Mágicos Y nos ponemos a pensar Y mira Y empezamos a calcular ¿Cómo será que hacen? ¿Verdad? Y esta sí No Esta ahí Nos ponemos a discutir Y solemos pasar así Solemos amanecer Inclusive ¿Verdad? Y viendo Este Porque normalmente Tiene sus Sus cosas básicas ¿Verdad? Entonces Nosotros Cuando de repente Cuando hay algo así Un poco medio raro ¿Verdad? Entonces Ahí empezamos A discutir Sí No Pero no les picha Porque está muy de moda Todos estos Como si fueran Realities O programas Que desnudan Lo que sucede Detrás de la magia Y te cuentan Tipo ¿Cómo se logran Los trucos? Para el mago No es así No les picha eso Porque matan también La ilusión Del espectador Sí Muchos protestaron Muchos magos El almascarado Ahí está Y ahí vino Vino una El almascarado Es un buen mago Un ilusionista Y No logró entrar En el En el circuito En la cumbre De los estados Si vos no estás En Las Vegas Claro No sos Entonces que despechado Así Les voy a desnumar A toditos Chris Angel Que está ahora Sí Toda esa gente Y es una venganza En contra de ellos Y sí Así suena Sí Y lo simpático Es que después Termina Se ve que no ganó Nada Solamente El rencor De los magos Yo me reía Yo le digo No se preocupe La gente quiere ver en vivo Claro Me dice Vos haces Si hago Quiere repetir Pasa rápido Y algunos Cuenta como es La cuestión es Cómo lo presentas Ahí está Pero imagino Que a un mago Le deben molestar Que vaya alguien Y debele Todos los secretos De la profesión Sí Y apareció otra gente Que es ahora El cáncer De los magos ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Los que venden Los números ¿Cómo es eso? Venden números Y te enseñan Ah Tipo Yo quiero aprender Un truco Y me venden El truco ¿Cómo es? El truco te vende Los chinos Especialmente Que suelen haberlo Se venden Y después Reglarte a vos Y hacer bien Hacer mal Son trucos rápidos Sí Pero Hay una cosa Si vos no tenés Un espíritu De artista Eso Queda como una afición Cuando son dos jóvenes Se van en la playa Hacen Que parece mucho ¿Verdad? Pero no trabajan En el espectáculo Claro Son populares Porque están En la televisión ¿Verdad? No he contratado Por la televisión Y nada Eso que hacen ellos Es hasta ahí nomás Es la nueva Y dura un tiempo Yo me acuerdo Cuando en los congresos Empezaron a hablar De De Macarao Todo el mundo ¿Verdad? Preocupados No Se denunció En muchas Uno solo Nadie quiere tomar Porque uno tenía Que poner plata También el abogado Que el abogado Un mago Brasileño En un estado Para no pasar La televisión Porque ese Era ajeno Reconocido Se registra La gente Se respeta Y yo encontré Lo siguiente El mismo número Tiene distintas formas De hacerlo En un principio Sí Vos le das Tu toque personal Y eso no Hace directamente Como va a ser Como va a ser Como va a ser Como va a ser el otro No hay esa variedad Y yo muy pronto Me di cuenta Que yo podía Hacer algo diferente Veníamos hablando Con él Mucha gente Dice que no No A mí me gusta La magia argumentada Con una historia Detrás de cada truco Por supuesto Puede ser real O arreglada Pero con una historia Increíble Y La gente atiende No es que hago Nomás Y después está el mago Como el tía Hace la primera parte Dos musicales Rápido Se puede parar Y después saluda Habla Y trabaja con Los niños O con los adultos Sí Depende de la técnica De cada uno Porque vos podés ver Ese número Con distintas gentes Es lo mismo Que todo el mundo Canta en el En Davayú Pero hay uno Que te va a atrapar Totalmente Totalmente Ahora Hablando justamente De los congresos Y de los viajes Que han hecho En representación Del país En tu caso En Isudan ¿Cuál fue El premio? Porque yo sé Que has ganado Premios afuera El que más Te llenó de orgullo Y dijiste Ahí está Lo tengo Es mío Bueno Yo participé En un congreso Se llama El Cadi Que es Congreso Argentino De ilusionismo Ok Que fue Donde él participó También hace Justamente Él participó En el 81 Sí ¿Y vos? Y yo participé En el 2001 Ok O sea Fue 20 años después Justito Gané los mismos premios Que ganó él Mentira En el mismo congreso Pero 20 años después Pero eso habrá sido Muy importante Porque era tipo Y hacer historia Y seguir los pasos Tal cual Sí Premios incluidos Así mismo Y en el 2004 Fue que estuvo En el plasoma Que es la Federación Latinoamericana De Sociedades Mágicas Que es Latinoamericano El congreso Ok Y ahí gané En la categoría De magia argumentada Que justamente Presentamos El número De la magia Inspiración folclórica Sí La magia argumentada Es magia teatralizada Entiendo Que vas teniendo Que prácticamente Contar Hacer un relato Y hacer efectos mágicos Qué lindo Qué lindo Y era todo folclórico Con vestimenta paraguaya Pero para mí Lo importante Ganó todo Lo más importante Fue cuando Tinelli hizo el concurso ¿De el programa Marcelo? Sí ¿En qué año? A todos los países Sí Que quería participar ¿Verdad? Participó Y él se quedó encantado Con él ¿En el 2005? ¿En el 2005? Sí Qué genial Por favor Y ese fue Gané el primer premio Ajá Justamente Y acá Y la gente Estaba hablando Me dicen ¿Por qué nunca Se dijo? Porque no se dijo No se supo mucho Tenés razón ¿Y qué era el primer premio? Te dieron Así gola curiosa ¿Qué ganaste? Y eran Este Dinero en efectivo Y electrodomésticos Qué genial Dios mío Tenemos que encontrar Esos videos Deben estar en algún lado ¿Los tenés? Sí Vamos a mostrárselos A la gente En el programa Bueno Y en tu caso Nisugan Con todo lo que has recorrido ¿Cuál es el premio Que vos recordás Con más cariño? Y Los tres premios Van a recibir Hay dos Uno Cuando participé En el primer Venido de Anelda Yo sabía el congreso Porque Era por la revista Sí Y yo mandé Es como ahora Que por rápido Por internet Te enteras todo Tenía que escribir Y qué sé yo Duró casi Seis meses Sí Y me dijo Que le mandara una foto Todo por correspondencia No tenía ni idea No existió nunca Un paraguayo Que fuera ahí Y Yo tenía un número Que es el inicio De la maquia folclórica Eso de hacer fuego Y demás cosas Que yo he visto Sí Y los magos De antes Usaban la ropa folclórica Y la faja Sí Entonces yo llevé Uno con poncho Y todo Qué genial Y me voy Y participo No sabía ni cuál Era la categoría Me voy Y veo lo que hace La primera categoría No sé Y fui eligiendo Por suerte El tercer día Siempre tocó a mí De vista Todo Mi llegada No fue espectacular Ajá Con un pa' fuera Me voy Y tengo una tía Y medio En la dirección Sí Sute Pa' acá A día de mayo 7.49 No me olvido Me bajo Del sute Dibujo 49 48 Tengo que irme Al otro lado Era La avenida 9 de julio Ay no La avenida 9 de julio Es larguísima No Tiene Cuatro carriles Claro Así Yo tenía que cruzar Ahí No Miraba Y yo con mis dos Alija Y dije ¿Cómo paso acá? Y la gente Estaba caminaba Yo no me animaba ¿Verdad? Cuatro carriles Este lado Y cuatro carriles allá Claro Y no Hay que correr Había sido Hay que caminar ¿No? Sí Después le veo yo A una señora Y Se paraste al lado Y si me puse al lado Ella Con el codo así Y Retírese Retírese Me decía Llegamos allá Y dije Señora Yo me vengo del interior No conozco No sabía cómo cruzar Se mato de risa Me voy Encuentro 7.49 La puerta No había nada Era el diario La Razón Arriba Enfisio Grande Tiene que decir Y en eso Llegó un brasileño Atrasado también Ya empezó La reunión De prensa Ajá Donde le presentaba Todas las delegaciones De todos lados Sí Y Era Bajar así Y acá en el costado Al bajar casi todos Ya está el escenario Sí Estaban los magos ahí Empezando la Reunión Y todos Tenían Un Una butaca Los que eran representantes De cada país Tenían una butaca Con su nombre Según la cantidad Paraguay Me sentía ¿Qué tal? Y todo lo que se llama Y estaba hablando ahí Y allá viene El presidente Del círculo mágico De San Pablo El doctor Odoctólogo Mira así Aplausos Todo así Del Uruguay El que yo industrial Y todo Después Al final yo dije ¿Dónde me metí? Todos eran Intelectuales Y yo no lo sabía Y después Estaba lo que no era ¿Verdad? Pero siempre Lo que manejaba Era todo Abogado Médico Ingeniero Y que yo voy a decir El tipo no me dejó decir nada El mejor mago paraguayo Nunca me vio él Cuando me vio Estuvo una simpatía conmigo Un hombre de más de 80 años Me siento al lado De dos viejitos Y empieza la presentación ahí Y me miraba Todo raro Yo no sabía Qué hacer Sí Y me dice ¿Cuál es tu información mágica? ¿Cómo te informaste? Lo primero me dio Los dos únicos libros que sabía Sí Y que más Y que entretenimiento De Kesselman El alcance de todo El alcance de todo De Aldo Musala Son los libros de mi formación ¿Qué tal vez vos de Kesselman? No, no Ahí la foto Es la que hablamos Ay no Acortando el tema Se levanta Se levanta Uno y me dice Mira Este es Aldo Musala Me presenta Mentira Que estaban ahí Los autores No Entre los dos Me senté Estabas entre los autores De los libros Increíble Después me dijo Espera No te vayas Cuando termine acá Vamos a tomar famoso Un café En Buenos Aires Me hablaron Y nada De todo Me ofrecieron Y a la casa Y todo Que fulano tal Es nuestro alumno Y ahí empezó Y para mí Fue un despertar No dormía Y ahí presenté Por primera vez El juego Luego paraguay Termina Y yo le decía Papá De acuerdo a la publicidad Todos los que son Representantes De los países Los mejores magos Del mundo Pero tenía La butaca asegurada Sí Primera fila Mi sueño Era estar ahí Sí Y hasta que La comunicación Era tan rápida Entonces lo único Ahí a la tarde Me fui Yo estaba Tenía que estar Allá en el de Estaba arriba Con los clasificados Le dije De la platea Pasé Al escenario Qué emocionante Sí Ahí lo pasé Muy bien Porque ya Me hicieron Sentir profesional Claro Porque ya se trabajaba Como ahora Estamos hablando De qué década De 60 y 2 Este es mi primer congreso Y después He visto tantas cosas Que aprender Yo dije Yo tengo que venir acá Había un ambiente de magia Semanalmente se reúnen los clubes Claro Me hicieron conocer Y dije Acá no hay Pasé lo que pasa Le digo Papá Oye Me mandé a mudar Me fui a Buenos Aires Estuve un año Hice todos los cursos Al vida Y por haber Recorrí Actué Y lo que hacían ellos En la fiesta De los cumpleaños Era una presentación Como haríamos acá Sí Por ejemplo Hago unos números acá Y no No Eramos Y atrás Sí Cuando yo vine Hice lo mismo Y me di cuenta Que yo podía hacer más Claro Entonces Ahí conocí A Kiko Y por ahí Hicimos con ellos Tipo comedia Cosa que se puede hacer Para los chicos Genial Qué bueno Donde se equivocaban Y los chicos Se mataban de risa Eso fue creciendo Sí Después Yo estaba por Luque Vine a estudiar Con la docena Celaya Y Tenía que Yo daba el teléfono De ahí De la escuela Venían y pedían En la escuela Y de ahí Le llamaba Al centro De teléfono De Luque Y de ahí Me tenía que avisar Y yo llamarle Otra vez Dios mío Qué difícil Entonces Le dije a mi señora Acá no Acá Tengo que ir Asunción ¿Cómo le conociste A Kiko? ¿Cómo fue así? Yo tenía Otro muñeco Llamada Panta Pobre Panta ¿Qué le pasó? La tibota Tenía guardado Estaba Con papel Sí Me acuerdo Y Estaban Tenía yo Un pequeño depósito Justo goteó El agua Sobre la valija Se hizo Panta Se derritió Todito Me dio pena Lo tenía guardado Así pero Era ya No podía Panta Es la caricatura De Roja Zoria ¿En serio? Yo trabajé con ellos Me gustaba El Arriero Arriero Así que Se agarra Con todo Un guaraní Que era Y La gente Le gustaba En el interior Mucho tiempo Trabajé con ellos Después Empiezo A armar Yo el show Ya con tarjeta Y de noche Me iba a tirar Debajo De la Con estos dos muchachitos Y nos dijeron Le dije Ustedes van a ir Poner acá Qué genial El marketing De antes ¿Verdad? Y así era antes Y sí Y después esperaba Y ya me colocaba En el teléfono Que no tenía ahí Claro Y era así Esperar A ver si alguna De las tarjetas Que pasaste Bajo la puerta Prendía Hasta ahora Funciona Porque Siempre en la casa Te dejan En la tarjeta El plomero La visita Sí Mira un poco Así hice Sí Y ese tipo De publicidad Tengo todo archivado Yo guardado Por lo menos Me queda alguno Qué lindo Bueno vamos a seguir Conociendo la historia De Nisugan Y Nisugan Junior A la vuelta de la pausa Y antes de seguir Con la entrevista Van a ver unos trucos De magia Así que quédense Ahí que ya volvemos Desde arriba Saludos a la gran audiencia De Paraguay Roja y Juj Cuñata y A todos nuestros compañeros En Asunción Escuchen bien Encarnación Y Ciudad del Este América ya está En Paraguay Muy pronto Vamos a estar Compartiendo más de cerca Porque Paraguay Es América Porque mamá Se merece lo mejor Venía a disfrutar Su día Y a celebrarlo Aquí al Hotel Dassler Una noche inolvidable Con desayuno En la habitación Una joya de obsequio Y flores Por todos lados Por 875 mil guaraníes Traerla a disfrutar Su día Al Hotel Dassler Muy buenos días ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Estamos a punto de alcanzar Las 2 de la tarde 13 con 49 minutos 30 grados La temperatura En Ciudad de Asunción Porque en A24 Somos tuos Y nos podés encontrar En el 0994-986-003 No te desprendas De nuestra pantalla Muchas gracias Por tu preferencia Yo quiero darle la bienvenida A todos los televidentes De Paraguay Cada vez que viajamos allí Nos sentimos paraguayos América está primero lejos Hay una gran audiencia América está en Paraguay Y lo decimos Con muchísimo orgullo Y en este ida y vuelta Que tenemos de manera permanente No solo por temas futbolísticos No por todo lo que tiene que ver Con la realidad De ambos países Tan hermanados Che, les mando un saludo enorme A la gran audiencia de Paraguay A todos nuestros compañeros En Asunción Encarnación Y Ciudad del Este Porque América Ya está en Paraguay Y muy pronto Vamos a estar compartiendo Más cerca Paraguay Es América Seguimos en Desde Arriba Y ahora sí Lo prometido es deuda Nos va a hacer este truco de magia Nisuan Que ya nos adelantaba A él le gusta la magia Con historia Así que contanos un poquito La historia detrás de este truco Que nos vas a hacer Bueno, esto viene De una historia familiar Un homenaje a mi abuela Como siempre se hablaba De la bufanda Que tenía ella Entonces Esta es la bufanda Y Decía un metro veinte Y en el interior Se medía así Tomaba la bufanda Sí Sí Y ahí estaba el veinte Sí Era un metro veinte Un metro veinte, claro Entonces Si le mostraba a la gente Puede tomarlo Sí, un pañuelo normal Ok Dos papeles Dos papelitos Perfecto Ay, siempre quise hacer esto Dios mío Estoy cumpliendo sueños Si así te temo Cualquiera de ellos Elegí uno Ah, tengo que elegir uno Bueno, este Este es más chico Muy bien, gracias Este Bueno, este Tendremos la mano Como testigo Ya está Ah, son cucuruchos Ok Yo también Me acuerdo Me ha fiesto Te levanta un nene Y le dice a su papá Mira, ni se me está haciendo Un cacalucho Cada bufanda que tiene No te olvides Sí Un metro veinte Un metro veinte Es bastante Ok Y tenemos un papelito Sí Este Acá le pongo El encendedor Tengo yo No Este Sí Tengo que meter ahí No, voy a hacerlo así Yo Ah, ok Bueno, hacerlo Y este número Y este número se llama El agujero blanco El agujero blanco Sí, porque el agujero negro En el espacio Debora todo lo que hay Sí ¿Y el blanco? El blanco Debora también Ajá Te voy a pedir que pongas El dedo índice así Sí Acá Así yo te pongo Vas a encontrar Ahí un agujero Sí Ponelo ahí Sí Ahí está Lo siento Sí Bueno Y ahora vamos a ir haciendo ¿Qué? Sacá nomás la mano Sacá nomás No te olvides Que esto tiene Un metro Veinte Veinte Sí Un metro veinte La bufanda de la abuela Acá No hay ningún hilo No hay nada Para acamparse Nada Yo soy testigo Y mi abuela decía Se volumina Sela esa bufanda Y mi Sobrina Y de por fin Conocemos la bufanda De la abuela Mira Ahí está ¿Cómo se quedó? ¿Estira otra vez? No, no Es lo que viene Soma Está ahí como así Mira cómo está Está ahí metidita Un metro veinte Cómo se va achicando Ok Mira cómo se volvió Sí, chiquitito quedó Sí Ahí está Sí Chiquito Se quedó una bolita Nada más Pero No te olvides Que él tiene Un metro veinte Sí Bueno Pero para dicho menester Sí Ah Tenemos que mostrar Este papel Sí Este El papel Normal Sí Que tengo acá En la mano Sí Es Produce ceniza Restos Claro Sí Bueno Y ese papel Queda como testigo Le quiste Sí Atendé bien Ok El papel Tenemos un tendedor Sí No te asusten Ok Ahí está Ahí está Y la Y la bufanda Se fue la bufanda Y la bufanda El metro veinte ¿Dónde estaba? Y se fue Llevó la abuela Llevó Ah Claro La abuela Porque si yo le muestro a ustedes Ahora ya vieron el papel Sí Ese papel Que ya me eligió Para que la gente Traemos Ahí está un cenicero Sí Un cenicero Sí Este ¿Qué sucede cuando vos quemás un papel? Sí Acá Este que está vasito ¿Aquí eran los ceniceros? Acá está Vamos a poner Ahí está Cualquiera De las cosas que se quema Profesor decía Que se convierte en ceniza Sí Cierto Y eso es Una mezcla de física De química Mirá lo que Cuidado que no te quemes Lo que tarda Sí El otro desapareció Y el otro desapareció Con el pañuelo también Lo que yo quiero saber ¿Dónde está el pañuelo ahora? Y va quedando el resto Sí Tenés razón Yo le digo a los chicos Esto se llama Ceniza Sí Generalmente Este convierte ahí En la semina Ya está Se convirtió en la ceniza Sí Ahí está Es el papel normal Sí Yo le digo a los chicos Que se usan la semana santa Para hacer la cruz ¿Cierto? Está muy bueno ¿Cómo se llama la ceniza en guaraní? ¿Cómo? ¿La ceniza en guaraní? ¿La ceniza en guaraní? ¿Cómo le decían? ¿A qué? A la ceniza La ceniza Danimbú 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 Así Bueno, la bufanda Yo tengo que pensar En la bufanda De un metro veinte La bufanda De un metro veinte ¿Puedo agarrarlo así? Sí Perfecto La bufanda que tenía Un metro veinte Sí Me acuerdo Y yo creo que la bufanda llevó a mi abuela Sí Sí, sí Al más allá Yo creo Sí Que está en un Umbral donde no llegamos todavía Nosotros Ok Pero como yo era abueliti Siempre yo le pido Abuela, por favor Necesito un favor Poné en el centro de la casa Tiene que estar cerrado ¿No? Abuela Me devuelve La bufanda La bufanda De un metro veinte Bien planchado Mira un poco Volvió la bufanda Pero recién se había quemado Desaparecido Y ha vuelto La bufanda Qué gusto Este no me hagan Yo empecé a hacer así Lo homenaje Sí Qué gustazo Qué gustazo Qué lindo realmente Impresionante Nisugan haciendo Este truco en vivo Para todos los espectadores Desde arriba Qué gusto Bueno vamos a Una pausita breve Y a la vuelta Seguimos charlando con ellos Porque me falta el capítulo De cómo conoció a Nakachito Y qué se trae Nisugan Junior Entre manos Que siempre está con proyectos Y al que hace poco le vi Vamos a hablar con esos trucos fantásticos Que también hacen Nisugan Junior A la vuelta de la pausa Saludos a la gran audiencia De Paraguay Roja y a todos nuestros compañeros En Asunción Escuchen bien Encarnación y Ciudad del Este América ya está en Paraguay Muy pronto Vamos a estar compartiendo Más de cerca Porque Paraguay es América Muy buenos días ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Estamos a punto de alcanzar Las 2 de la tarde 13 con 49 minutos 30 grados La temperatura En Ciudad de Asunción Porque en A24 Somos tu voz Y nos podés encontrar En el 0994 986 003 No te desprendas de nuestra pantalla Muchas gracias por tu preferencia Yo quiero darle la bienvenida A todos los televidentes de Paraguay Cada vez que viajamos allí Nos sentimos paraguayos América está primero lejos Hay una gran audiencia América está en Paraguay Y lo decimos con muchísimo orgullo Y en este ida y vuelta Que tenemos de manera permanente No solo por temas futbolísticos No por todo lo que tiene que ver Con la realidad De ambos países Tan hermanados Che, les mando un saludo enorme A la gran audiencia de Paraguay A todos nuestros compañeros En Asunción Encarnación Y Ciudad del Este Porque América Ya está en Paraguay Y muy pronto Vamos a estar compartiendo Más cerca Paraguay Es América Seguimos en Desde Arriba Ya nos hizo el truco Nisugan Y ahora llegó el momento Del truco de Nisugan Junior Que me dice No, ya estoy listo Ya te voy Y dijo ¿Cómo será? ¿Qué vas a hacer? Yo no veo ningún elemento Sobre la mesa ¿Qué miedo? ¿Qué vas a hacer Nisugan Junior? A ver Cada vez que te va a hacer Un número que vas a querer Porque este número Sí Te soluciona todos los problemas No, me vas a multiplicar Más todavía en esta época A ver Ay, Dios mío Me voy a parar permiso Ok A ver si Por favor Me hace que me aparezca plata O algo así La verdad que yo tengo acá Preparado por mi bolsillo Ah, ok Ok A ver, a ver Vamos a mostrar Entonces tengo aquí Justamente unos papeles Ok Sí Vamos a contar Tenemos una Dos Contá conmigo Tres Cuatro Cinco Seis Yo siento que estoy haciendo un casting Porque siempre quise ser asistente de mago Entonces tipo Si esto me sale bien Capaz que después me lleva a su show Entonces re las pilas Bueno, perfecto Muy bien Tenemos entonces ¿Cuántos papeles? Seis Seis papeles Esto lo uno en la magia Que hace despertar la atención Del público Re Le preguntás Y yo no te atendiendo No Súper, súper atendiendo Voy a dividir así los seis papeles Por la mitad ¿Verdad? ¿Tengo cuántos? Sí Tres y tres Tres y tres Muy bien ¿Y tres más que son? Seis Hasta ahí llega mi talento para la matemática Mucho más no me pregunte Para saber si está prestando atención Nada más eso Ok Juntamos así los seis papeles ¿Cómo se le dice seis también? ¿Media, dos? Media docena, claro Entonces dos de una Docena Claro, muy bien Y vamos a doblar así los papeles Voy a mostrar de un lado Y del otro Atención Nada en la mano Nada en la mano Sí Nada en la manga Menos en la bota manga Nada, nada Y se cuenta hasta tres Ok Así Uno Dos Y con atención Con atención Ok Ok Dale Abrí bien los ojos Porque dura un segundo Hija de mil Ok O mejor dicho Una milésima de segundo Y vos pestañeas así Ya me pierdo Dale 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 Uno Dos Tres Exactamente Y ya se convierte en billetes Mira ¿Cuántos papeles teníamos? Seis Seis Vamos a controlar entonces Tenemos entonces Una Dos Tres Dólarito Cuatro Cinco Y seis A la puta Contámonos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis 320 mil guaraníes Y dos dólares para la propina acá De los jugos que nos están preparando Muy bien Muy bien Qué genial Y ya tenemos para pagar la cuenta Recontra O sea Tráiganme sushi por favor Gente de Negrón Y que ya tenemos Ya tenemos como pagar Qué genial Nisudan Qué bueno Nisudan A ver Contanos un poquito En qué andas Qué andas haciendo ahora Ya con ese regalo Con esa sesión de Cachito Vas a incorporarlo a tu show Aún no Tenés que trabajar Contanos Bueno la verdad que ya está incorporado Ok Sí Ya está En los cumpleaños infantiles También hacemos fiestas para grandes ¿Qué tal te sale Estrellita? Muy bien Los temas del repertorio de Cachito ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Por supuesto Sí Tenemos ya Ya ensayamos con Cachito Qué bueno Estrellita lejana Ajá La verdad que pide mucho a la gente Sí Claro que sí La gente se recuerda mucho también De cuando le cantaba Cuando eran chiquititas Ahora ya son mamás Claro Entonces Se recuerdan de que Cachito Le cantaba esa música Por eso Imagínate Ahí pide Ajá Bueno traes la silla Acercate pues Sentate pues Porque también le quiero preguntar A Nisudan Junior Por qué Qué truco Ya sea de magia O de ilusionismo Viste alguna vez Y dijiste Dios mío Esto no voy a parar Hasta que me salga Y hoy día Puedes decir Bueno ya está Ya lo hice Ya me salió Algo que te haya deslumbrado En su momento Y que hoy día Sea uno de tus trucos favoritos Bueno y justamente Los números de magia Las grandes ilusiones Por ejemplo Es lo que a mí me gusta Bueno Qué son las grandes ilusiones Las grandes ilusiones Son con aparatos Por ejemplo Cortar a una chica al medio Sí La mujer cortada La desaparición de un auto El de la moto Que tuviste la oportunidad De verlo también en vivo Yo le contaba En la pausa Que le vi En Habemos Locos En un espectáculo En un pariente Que hubo Sí yo vi que él Subió digamos Como al techo En una moto Y de repente Apareció en la moto Entre el público Estuvo una Como una jaula Claro Se desarma la jaula Y en ese momento Él aparece Entre el público Tal cual Y también El número de levitación La verdad que hicimos También esa ¿Sabes? Y bueno Eso es lo que a mí Me gusta Pero Nuestro Día a día Son los cumpleaños infantiles Que hay Hay prácticamente Casi todos los días Tener el gusto Y bueno Lo otro es para Sacarse el gusto Nada más Qué gusto Qué genial Qué genial Y Nisugan Me estabas comentando Antes de ir a la pausa Sobre el día En el que No sé si Le conociste a Cachito O cómo llega Cachito a tu vida Bueno Yo tenía Otro muñeco Que se llamaba Panta Era un muñeco Con apellido ¿Panta? Cuando yo le preguntaba A Guaraní Vaya en derrera Panta León González Que rompe todo Y no le sale No En el interior Sí Y yo hice El muñeco Construir el muñeco Siguiendo la línea Tradicional Porque estaba Teniendo un librito Cómo te hace Sí Y después un tiempo Yo me di cuenta Que los chicos No Le dan Miedo Si Había miedo Y dije ¿Por qué no hace un muñeco? Que pareja Aunque sea un poquitito Un niño Me rondaba la idea Después Le veo a un compañero De trabajo El sonidista del espectáculo Que se llama Cacho Justamente Le miro de perfil ¿Verdad? Dije Esta es la cara Que te pido Mentira Un sonidista Por inspiración Sería muy amigo Y le dije Estoy haciendo tu retrato ¿Pero qué vas a hacer vos Tu retrato? ¿Viste? A mí me dicen Toto Sí Ay, esa persona Tiene cara de caricatura Claro, tenés razón Sí Y le puse Cachito Por el nombre Él se llama Cacho 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 Mura Falleció lastimosamente Hace poco Fuimos muy amigos Pero aquí ¿Y vos luego Le fabricaste a Cachito? Sí, todo Completo Mira Y los muñecos de antes Acá el primero que llegó Y que es maravilloso ¿Verdad? Fue Chirorita Sí Sí Y me dijo No, mejor Chirorita Sacaba la lengua Y no Era Cachito ¿Qué es Cachito? El primer muñeco Que se conoció A nivel mundial Que yo me iba a los congresos Era todo el tradicional Niña Cachito Quiero un ojo Parpadea Saca la lengua Pero tenés que saberlo usar ¿Verdad? Porque me pasó una chica Y yo dije Chichich Y ya se ojía Se mata De risa ¿Verdad? Sí Bueno, cuando yo le vi Por primera vez En Buenos Aires Apareció un micrófono Inalámbrico Acá Ajá El dueño Hieloso Trajo uno como prueba Por ahí Rondando Rondando Lo vino Cayó Mi mano Un micrófono Como ahora La Hieloso Lo único que el receptor Era un más barato Era el dueño Claro Sí Y me voy yo En Buenos Aires A trabajar con eso Con su inalámbrico Y cachito Sí, con Cachito Y Hubo un comentario Porque era el aniversario De Emma En realidad Mágica Argentina Y yo me vine cayendo De ella que estaba En Buenos Aires Y le dije Poco Me va a juntar La gente Cantando Se levantaron Todos los magos Nunca nadie Hizo así ¿Verdad? Entonces Al comentar Dije El muñeco Tiene un aparato Adentro Pensaron Que había un aparato Dentro de cachito Le cuentan A Cumanchu Bueno Lo diría todavía Tanto el comentario Que me llama Y aparecía Por el que tenía Una casa de venta De aparato de magia Cumanchu Es La leyenda mundial De la magia Muchas películas Sí Hablo del siglo Ya pasado Sí El anciano Yo le conocí Y Me dice Yo quiero ver El muñeco ¿Por qué? Él Habla inglés Pero ahora Le dice Yo quiero Ver El muñeco Sí Digo Sí Nos vamos Al cruz español Que como El centenario Eran todos señores ¿Verdad? Sentados ahí Cuatro Grandes magos Ahí Yo le invito A los hermanos Manzónica Ahora está acá Tenía Un equipo De baile Entonces le dije Así Un parlante Nomás Y yo quiero Que nos acompañe Con la guitarra Sí Y chiste Nos quise hacer Aunque no era El momento Claro Saludos Le pregunto Una serie De cosas Para que Vean El movimiento De cachito De loco La lengua Todo esto Sí Cantar la canción Para mí Es espectacular Estrellita lejana Me voy yo Pasando cuenta De ellas Cada día Y aparte Que Estrellita lejana Parece una cosa Así No sé si cantaste Con los niñas Sí 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 Termina Todo Me aplaudieron Eran cuatro Los que te aplaudían Era Representaba mucho Para mí Termina ahí Estaba mejor Estos no saben Nada Hablando Tienes un micrófono Inalábrico Este fue mi encuentro Con Fu Fu es una leyenda Recorrió creo que Seis veces el mundo Qué genial Es su aparato Que vos no te imaginas No había Número chico con él Hay muchos números Que llevan el nombre De él Hay un número Que se llama Papel Papel De Fu Manchu Sí Conoce con ese nombre Es un creador Y es descendiente La quinta dinastía De Magos Has conocido gente Pero importantísima Sí Me llevaba a conocer Mucha gente Muy importante Y En ese momento Estaba el circo De Tiani Ahí Y uno de ellos Viste que ellos Cuando viene Como amoroso Por ejemplo Se mete Con un representante De el circo Pues no es el mago Era el representante Llega a los circos Y él era Que conseguía Las cosas Y todo Le cuenta A Tiani Y Tiani Es un hombre Que Todas las novedades El espectáculo Tenía El circo De Tiani No sé si cuando vino Acacit Es un teatro Un teatro De revista Bajo Carmo Con mucho lujo Sí Y lastimosa De elegir Yo no No puedo Quería un contrato De tres meses Que tenía ahí Le dije No así Una actuación Si yo Estoy comprometido En el espectáculo Cuando fue la carreta Tenía Todos los días A compañeros infantiles Y le agradecí muchísimo Y me ve El Argentino Este es Pipo Mancera Sí Se llama Circulares Pipo Mancera Ese programa Duraba cuatro horas Así como don Francisco Sí Tiene un peticito Entonces quería Que yo le ponga Cachito La ropa típica Y me sentaba Entre el público Sí Tengo varias fotos Con él Y hablaba Él le gusta Ese tipo de cosas No sé Te escucha Y eso decía Quien habla Venía No le veía Después Uuuu Le dice Que linda La camisa bolita Sí Y le cachito Se le gusta Claro Sí Y el otro Le decía Para tu novia No Para mí Le decía Yo me iba Actuaba Y volvía Cuánto traba Cuántos años Realmente Estamos hablando De una carrera De más de 50 60 años De magia Pero fue Una carrera De verdad Sí Inclusive La gente No entendía Estaba aquí Estaba allá No No tuve Una cobertura De Apoyo Publicitario Ese fue mi error Pero el boca en boca Siempre fue Lo tuyo O sea No hay nadie Que no sepa Quién sos Sí, no me conocen Y no conozca a Cachito No hablemos Mira que Brasil es grande Yo cinco años He corrido a Brasil Gracias a Cachito Y ellos no dicen Cachito Dicen Cachito ¿En serio? Y Cosquín Y hoy día Estás retirado ya De las fiestas de animación O de la magia Sí, sí, sí Así como hago contigo Una invitación Para hacer Claro Hay una cosa Que es lo mismo Que un tenista Ajá ¿Viste que Cómo se llama Nuestro campeonísimo En técnico? Eh, sí Eh, bueno Sí, sí, sí Se retira Se vuelve Tus reflejos Aunque vos creas Que podés hacer Tus reflejos No es el mismo Y la magia O sea El tipo de magia Que nosotros hacemos Después están Otros números Donde los ayudantes Puedes darte la mano ¿Verdad? Sí Pero el tipo de magia Que nosotros hacemos Es más de cerca Más con los chicos ¿Verdad? Y no te responde O mentalmente Decís que está bien Entiendo Sí Tienes razón Yo no, no Y entonces yo Hablé con mi gente Es que así me retiré Porque sí No, trazo un paso De un paso De un paso De un paso De un paso Estamos ya Mira, estamos bien Eh, yo tenía Un teatro propio Tuve que vender eso Y se construyó Un salón Al kilo Mi jubilación Y ahora El sucesor Oficial Ya hace varios años Pero con este regalo En la boda ¿Cómo ¿Cómo pensás seguir Digamos Con el legado De tu padre De Nisugano Es mucha responsabilidad ¿Verdad? Así mismo Muchísima responsabilidad Eh, bueno Y ahora Estamos comenzando Recién con Cachito Pero tenemos proyectos Más adelante Quiero grabar también Unas músicas infantiles También con él ¿Qué bueno? Tenemos ya Varias músicas Falta ensayar Y solamente grabar Así es que Próximamente Vamos a estar lanzando Ahora ya no se dice Más de disco Porque ya no se ve Más de disco Estas dos generaciones De magos Que ya van Por, bueno Primero Empezó de manera Así casera Y artesanal El padre Nisugano Bien fino Nisugan Nisugan Junior Y antes de despedirte Casi me olvido ¿Cierto que tu hijo adolescente También está siguiendo sus pasos? También, por supuesto ¿Cuántos años tiene? Él tiene 11 Perdón, 12 años Sí Va a cumplir 13 ya este año Y ya hace algunos trucos Sí, ya hace algunos trucos Él está Si ustedes buscan en YouTube Como el mago más joven del mundo Sí Aparece él Él se fue a ver Estuvimos actuando en un malneario Pero él le lleve a él Y él hizo su debut ahí Y él tenía 3 años de edad ¿3 añitos? Sí, 3 años Me muero Y nosotros no queríamos creer Viste que en los baño de Aguilete Hace mucho show Sí Y a uno se lo antes fue Llevar la cachita Porque había muchos chicos Sí Pero eran los mayores besos Para verle a Junior Claro Junior y eso Qué loco Nisugan Nieto Nisugan Nieto Qué loco Gracias al Dazzler Y por supuesto A Negroni Por recibirnos también Como de costumbre Gracias también A la gente de India En Paraguay Por el look Y a ustedes Por estar del otro lado Nos reencontramos La semana que viene Por este canal Así que no se olviden Chau chau Desde arriba Desde arriba Con Denise Juter Sábados A las 21.30 horas Por América Paraguay Muy buenos días ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Estamos a punto de alcanzar Las 2 de la tarde 13.49 minutos 30 grados La temperatura En Ciudad de Asunción Porque en A24 Somos tú Y nos podés encontrar En el 0994-986-003 No te desprendas De nuestra pantalla Muchas gracias Por tu preferencia ¡Gracias por ver el video!